Hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a un nuevo video en esta ocasión vamos a hacer una video reacción de aquellos técnicos que no nos supieron dar un buen diagnóstico si son seguidores del canal habrán visto que hice algunos videos donde los fui a espiar o más que nada fui a grabar todo el proceso que ellos hacen a la hora de reparar un equipo de cómputo descompuesto lo que hice fue llevar un equipo portátil pero le genere una pequeña falla en donde yo le desprendí la memoria ram o mejor dicho la dejé un poco mal colocada y la solución es bastante sencilla lo único que hay que hacer es colocar bien en su conector esta memoria ram sin embargo algunos técnicos no pudieron hacer esto y fueron inventando otras fallas como cambiarle alguna refacción, formatearla, incluso hubo técnicos que nos robaron la memoria ram como a continuación lo van a ver en esta video reacción y aquí ya me encuentro en mi equipo de cómputo si se pueden dar cuenta ya estoy en mi página y vamos a buscar algunos videos donde lleve a reparar mi equipo de cómputo como lo menciono vamos a poner esta la de poniendo a prueba técnicos de computadoras ¿Qué precio tiene el diagnóstico? 50, no sé si me podrías checar una ahí para empezar pues el diagnóstico es lo bastante económico, 50 pesos pues es lo que cobraría un técnico lo más económico es que no enciende, de hecho le conecto el cargador, carga normal pero no me da imagen ahí ya le estoy diciendo el problema que tiene mi equipo y ahí lo que me está gustando de este técnico es que sacó su multímetro y está checando los pines donde va la ranura de nuestra memoria incluso tiene una lupa la cual tiene unas luces leds la cual le van a ayudar a iluminar el área y verificar si no hay algún pin roto o fuera de su área de conexión incluso también en el área donde va la batería lo está revisando cualquier problema hay tu memoria acá que... ¿cuál es esa? esa realmente sí sirve pero ahora está aquí apoyando en todo el puerto de ahí no esa en... ¿cuánto está? este no, a ver si tengo... como tienes que quitar ajá ya ahorita la... a pesar de que está haciendo un buen diagnóstico pues nos está diciendo que la memoria ram ya está fallando y necesita cambiar por otra ajá incluso ahí pues me está dando algunos consejos de aumentarle un poco la memoria ram 50 ajá y ahí ya le pagué el diagnóstico la verdad pues a pesar de que hizo un diagnóstico bueno porque no todos los técnicos lo hacen pues me dio un mal diagnóstico porque me dijo que tenía que cambiar la memoria ram cuando pues lo único que tenía que hacer era colocarla bien encender el equipo y decirme mira aquí está tu equipo y son 50 pesos del diagnóstico vamos a ir con el siguiente técnico aquí fui yo a plaza de la tecnología creo ahí la regué porque le pregunté arregla laptop si ellos estaban arreglando una pues ni modo es que arreglaran carros verdad ahí creo que así la regué perdón perdón me resbale le voy a adelantar porque pues ahí ya le estoy diciendo la problemática que tienen ahí en esta parte si pueden dar cuenta pues se ve que él ya está mirando el área donde está la memoria ram ya se dio cuenta ya está por demás y ahí se pudieron dar cuenta aquí tapa de inmediato esa ranura ya se dio cuenta o sea está por demás que nosotros le queramos buscar tres pies al gato ahí la tapó pero bueno vamos a ver qué más nos dice algo innecesario porque pues esa falla se solucionaba en menos de cinco minutos y nos hizo esperarnos una hora mejor dicho recuerdo que me fui fui a comprar algo porque estaba cerca del centro regrese y según él ya la había checado le voy a adelantar un poco en esta parte pues ya regresé después de la hora si se pueden dar cuenta había varias personas varios técnicos supongo o chalanes no sé qué serían aquí estaba uno aquí otro en esta parte el técnico principal que me estaba según ayudando con el diagnóstico y aquí otro chalán me sentí un poco nervioso no sé por qué se me quedaban viendo eso sí lo he de reconocer pero yo supongo que fue por la falla que tenía y han de haber dicho pues pobre chavo no lo van a estafar con mucho dinero pero bueno vamos a ver qué pasa incluso este se me quedó viendo ahí bueno obviamente por la privacidad que yo les di porque pues les tape el rostro pero en el vídeo original se ve como se me queda viendo y también el chavo que está aquí de este lado del lado izquierdo también vi que no sé no se me quedó viendo medio raro que probablemente ni siquiera hubieran cambiado ese tal circuito de vídeo nada más lo que iban a hacer era colocar bien la memoria ram y decirme pues aquí está tu equipo le cambiamos el circuito ya era todo lo que tenía 600 pesos imagínense y ahí pues ya prácticamente pues le di el avión le dije aquí a continuación lo voy a decir que nada más lo voy a pagar el diagnóstico que todavía se queda pensando 200 200 por un mal diagnóstico imagínense ahí le di 200 y todavía se queda viendo el billete como diciendo pues es falso no sé como que desconfío también y todavía le pregunta al chavo aquí que tiene a su lado izquierdo como que se lo enseña entre reojo ok gracias mañana te la traigo y ahí pues si se ve como que se molesto pero pues bueno hizo un mal diagnóstico y todavía a pesar de eso pues como que se molesta aquí llegó con el otro de los técnicos que no entiende hace cuanto a este le pongo el cargador no quiere dar imagen ese es el cargador y ahí pues no ha no la revisado en tiempo real pero ya me está diciendo que la falla pues tendría que checarla más a detalle y tengo que regresar como mejor dicho tengo que esperarme hora o una hora y media en lo que dura este diagnóstico ahí ya la había retirado obviamente también en esta parte ya se hubiera dado cuenta que la falla era la memoria ram nada le costaba haberla colocado correctamente y decirme mira aquí está ya solucionada la falla te entrego tu equipo y nada más págame el diagnóstico ahí se ve que pues colocó mal la memoria ni siquiera la inserto bien ya se dio cuenta igual en este caso que la falla es la memoria ram ahí no la colocó bien la dejó desajustada pero bueno vamos a regresar en una hora y media bueno obviamente en el vídeo regresé en una hora y media vamos a adelantarle un poco el vídeo y aquí presten atención con estos dos técnicos incluso no son del mismo local es un local que está enfrente de este técnico me vieron llegar y le hicieron señas al técnico que me estaba reparando el equipo aquí se pueden dar cuenta no sé si se dieron cuenta que el chavo de enfrente le hizo así yo quiero suponer que era porque el técnico estaba ahí como que armando el equipo y nada más le hizo señas para que lo cerrara y aquí igual me está diciendo que la falla es el bus de vídeo cuando ya lo sabemos la falla es la memoria ram no hace falta mencionarlo y aquí nos está cobrando 500 pesos es 10 veces más de lo que sería un diagnóstico ahí pues le dije que nada más traía 200 pesos y que la verdad pues no me alcanzaba para hacer esta reparación él no me quería dejar ir obviamente él quería que pues se cambiara esa pieza según para que yo le pudiera pagar eso pero pues obviamente no lo hice y ahí como que me lo dijo muy enojado si nada más te cobraría 100 pesos no tengo nada yo creo que y aquí en este punto rogelio no creo que se esté amarrando las objetos yo creo que le ha de estar cambiando algo a nuestra computadora ahí pues si se dieron cuenta como lo estoy explicando se agachó no sé que le estaba haciendo al equipo porque todavía tardó como unos 10 o 15 segundos en levantarse supongo que ya la memoria ram la había colocado correctamente para hacerme creer que ya había quedado el equipo y yo supongo que lo que hizo fue abrir rápido la compuerta donde va la memoria ram dejarla desajustada para que cuando yo me la llevara según y la revisara pues esta obviamente iba a encender entonces fue lo que hizo yo supongo que abrió rápido la compuerta de la memoria ram y nada más la dejó desajustada y ahí le dije ya pues me echo una vuelta y él nada más me dio el avión gracias y me dijo papas ah se me atojaron unas papas a la francesa provecho para los que estén comiendo papas a la francesa hamburguesas de ser así o pizza de ser así dejen su like ya les leí la memoria dejen su like y sigamos disfrutando del video o los que estén comiendo cualquier cosa vamos a ir con el último técnico este de plano si se lleva el premio al peor técnico un técnico que ya lo van a ver lo más deshonesto de los deshonestos que me ha tocado ver por el momento es este técnico un técnico para una este mini lab ehhh ehhh este bueno lo que pasa es que no enciende ya se encuentra este la enciendo prende el botón de encendido y apagado pero no me da imagen ahí pues ya le estoy dando todo el la problemática que tiene el equipo vamos a saltar esa parte ahí ya lo está revisando y pongan atención a continuación a lo que va a pasar en este punto como se darán cuenta me hicieron una llamada a mi teléfono celular y tuve que contestar pero pasó algo insólito el técnico aprovechó esta distracción de parte de mí para realizar algo que ustedes ya verán más adelante en esta parte aquí es donde va la memoria ram es donde está colocada incluso si retiro la memoria aquí se ve la etiqueta que ustedes pudieron visualizar y pues obviamente ya la memoria ya no estaba pero bueno eso no es todo vamos a ver que nos dicen porque no me dicen que no puse bien no expandir la pantalla y ahí está expandida y como lo pudieron abrir amigos que tipo tan más descarado nos acaba de decir que nuestro equipo no tiene memoria ram ahí como les estoy explicando pues este tipo nos dijo que no tenía memoria ram que probablemente el técnico anterior pues la había cambiado y ahí como que ya casi la regaba porque iba a decir ah es esta pero después me imagino que no lo pudo decir o en el momento que lo iba a decir como que la pensó y dijo no pues la voy a regar que hago y pues dijo eso esta es una memoria ram que yo ya tenía aquí en esta parte es donde me da risa como hago esta explicación y fíjense en esta escena como torce su mano así como diciendo ah ya terminé mi trabajo mi horrado trabajo pero sigamos viendo me robó la memoria y aparte me quería este cobrar 150 imaginando si tuviera hijos llegando a su casa les va a decir venganse niños acabo de estafar a un chavo con 150 pesos vamos al mcdonalds ya lo ando creyendo que haya llegado con su esposa y les haya dicho oigan vamos a los taquitos o a los guarachis o al mcdonalds o al kentucky imagínense como le habrá dicho a sus hijos que sinismo no trabaja con clientes pero cuando se despistan ahí viene el problema le gusta cambiar o mejor dicho robar las piezas en la distracción de sus mismos clientes me acuerdo que pues lo mande a la goma como me dijo que el diagnóstico no costaba nada pues obviamente no le pagué nada sin embargo en ese vídeo si puse los datos de su local igual por si ustedes alguna vez van a la sucursal de plaza de la computación de los reyes pues no pasen a ese negocio porque ahí roban y no les estoy echando tierra porque incluso si se pueden dar cuenta sus caras se las oculte pero pues creo que esto no se vale esto de que se aprovechen aprovechen tu distracción o a lo mejor el poco conocimiento que tú tienes en este rubro en esta materia pues no se vale que se quieran aprovechar de ti o de las personas que van a reparar sus equipos de cómputo y bien amigos esta fue una pequeña vídeo reacción de estos malos técnicos si quieren ver estos vídeos abajo en la descripción del mismo vídeo les dejo los links para que vayan a ver cada uno de estos vídeos espía y vayan a ver cómo trabajan estos técnicos por mi parte ha sido todo no me queda más que agradecerle sus visitas no olviden suscribirse dejar su like compartir el vídeo compartir el canal recomendarlo activar la campanita de notificaciones para que no se sigan perdiendo más contenido como este y no me queda más que decirles que nos vemos en un próximo vídeo ahí si ven en el que tokyo en el mcdonald's al técnico ratero pues mándenle a decir esta frase que nos vemos en el próximo vídeo